El camillero profesional Toño Morales ha querido matizar algunas de las cuestiones abordadas ayer en la presentación del informe sobre el trato de los camellos utilizados en paseos turísticos realizados por el veterinario David Perpiñán y la Fundación Franz Weber. En primer lugar, hizo aclarar que los dromedarios, las horas que están en zonas como Timanfaya, no tienen sombra como no las tienen los camellos que viven en el desierto. Al sol, por ejemplo, cuando están en el desierto y todo eso, ¿dónde tienen agua las 24 horas o comida las 24 horas como tienen aquí, por ejemplo? Y creo que posiblemente sea un poquito falta de información. Morales quiso rebatir la tesis de que los camellos pasan muchas horas sin comer ni beber. ¿Cuánto tiempo pasan los camellos en las montañas del fuego sin comer? Por ejemplo, mis camellos empiezan a trabajar a las 9 de la mañana, a las 1, a las 1 y media, a las 2, lo que tarda en llegar de allí a casa. Miren las horas que son, mientras cualquier peón o cualquier trabajador, ¿cuántas horas se pega cuando desayuna por la mañana hasta que come otra vez? ¿Cuánto tiempo pasa? El informe afirmaba que la maniobra del levantamiento con dos turistas encima es mala para las articulaciones de estos animales. Se lastiman las articulaciones como cualquier trabajador, cualquier peón de albañil o cualquier albañil o cualquier limpiadora. Me imagino que con el tiempo las articulaciones o lo que sea, pues se van a ir deteriorando igual que cualquier trabajador. El estudio también criticaba las rosaduras y callos que les salen a los camellos al postrarse en zonas de rofe. Un guelfo que nació hace dos semanas y ya con los callos, o te enseñaré también otro camello que no ha pisado las montañas del fuego en su vida para que vea los callos. Y los camellos más viejos, que cuantos más viejos van teniendo los callos más grandes porque siempre que se echa o se sientan, como quieras llamarle, siempre, todos los puntos de apoyo tienen esa callosidad. Es que nacen con ellas. Tampoco cree Toño Morales que los camellos pueden portar virus como fue el caso del MERS en Arabia a un turista alemán. No, aquí nunca ha pasado eso. O sea, no sé cuántos años se dio eso, el MERS. Bueno, era un coronavirus, el MERS, que se dio en Arabia Saudí, yo no sé, hace 10, 15 años, un turista alemán, creo. Pero después no se supo más nada, ¿no? ¿Y aquí nunca hubo caso? No, aquí nunca hubo caso. Bueno, aunque de hecho ahora con el COVID y eso han hecho pruebas a los camellos para ver si sacan anticuerpos y eso. Toño cree que este informe, pese a que no está hecho para criticar, sí le da mala publicidad a este sector ganadero turístico de Lanzarote. Una mala publicidad, eso totalmente. El que vea esas noticias tan peligrosas que dicen ellos, pues claro, una mala publicidad total. Lo que tienen claro los camelleros lanzaroteños es que sus animales viven en unas condiciones óptimas y nunca han tenido problemas ni con la normativa laboral ni sanitaria.